...para llegar a acuerdos. Entonces, como vinieron con la propuesta del diálogo y realmente de que las instituciones puedan acordar, me pareció muy importante exponerle mi punto de vista acerca de cuál es el marco, porque hablar del diálogo o del consenso en abstracto realmente no tiene mucho valor ni mucho sentido. Es más, están sucediendo cosas en el Senado. Hoy tenemos tres senadores que participan, no son de este espacio político, pero comparten votaciones y proyectos con nosotros, tres senadores que no tienen participación en ninguna comisión. Esto sucedió una sola vez en la vida, un intento, y fue casualmente con esta Presidenta. Yo era miembro del bloque, vos te desacordás, Jorge, cuando me echaron del bloque, pero además de echarme del bloque, me sacaron de todas las comisiones. O sea, no podía formar parte de ninguna comisión. Me acuerdo que en ese entonces el Presidente de la Cámara, Rukau, dijo que él no iba a cumplir con eso porque si yo iba a la justicia me iban a reponer en las comisiones inmediatamente, porque no permitir que un senador integre una comisión es como no dejar entrar un legislador al recinto. O sea, la comisión es la antesala del recinto, es como si no te dejaran entrar al recinto y no te dejaran votar. O sea, no es un problema de diferencias, es un problema de cercenar la representación política que ese senador inviste o ese diputado inviste. Por eso digo que están sucediendo cosas que nunca habían sucedido y entonces, cuando le comento estas cosas a los obispos, le digo, ¿cómo se reencausa esto? ¿Cómo se reencausa un diálogo entre las instituciones con este grupo que tiene diferencias, que tienen proyectos encontrados entre ellos, que imposibilita además manejar con cierto grado de racionalidad y responsabilidad los acuerdos a los que todo cuerpo parlamentario, por ser un cuerpo colegiado, debe llegar? Obviamente, si hay un lugar para hacer acuerdos políticos y para ejercer el debate, la diferencia, el dice eso, es precisamente el Parlamento por su colegiación. No el caso del Poder Ejecutivo, donde obviamente el que dirige es uno, porque además, bueno es remarcarlo, esto lo dije a los obispos, tenemos que ir a la Constitución. Yo creo que el primer marco conceptual en el cual tenemos que movernos es la Constitución. ¿Qué dice la Constitución y los roles que cada uno de nosotros tenemos en la Constitución? ¿Por qué? Por una cosa muy simple. La Constitución es la que te fija las reglas de juego. Los reglamentos de las cámaras son los que permiten las reglas de juego dentro de cada cuerpo. Y yo lo comentaba a los obispos y les decía, tenemos una Constitución en la República Argentina que es netamente presidencialista. A ver, el derecho de veto que le otorga al Poder Ejecutivo, el derecho a desempatar que le asigna al Vicepresidente de la Nación, cuya misión es presidir la Cámara de Senadores y desempatar en caso de calla diferencia y hacerlo obviamente a favor del oficialismo. No se me ocurre que Alberdi y los muchachos del 53 hayan pensado que el Vicepresidente tenía que votar en contra del Presidente, porque si no seguro no le daban el doble voto, que además tampoco es una creación argentina. Es una copia, como todos ustedes saben, de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, netamente presidencialista como son los regímenes de toda la América, en contraposición a Europa que son estrictamente de carácter parlamentario. Por eso hay un derecho americano y hay un derecho continental europeo sustancialmente diferente en materia de organización institucional de los países. No en otras materias, como por ejemplo en derecho civil o comercial, donde tenemos una fuerte tradición continental, itálica y francesa fundamentalmente. Pero no puedo retraerme de mi papel de Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero, a ver, el artículo 99 fija en el inciso primero claramente que la responsable política de administrar, de la Administración General de la República Argentina es la Presidenta. Y otorga facultades. Y también otorga facultades al Congreso, por ejemplo, para el caso de la deuda. Tomo el caso de la deuda porque ha sido el caso que nos ha ocupado emblemáticamente en los últimos tiempos. Y la verdad que hay 26 presupuestos aprobados desde el 83 a la fecha. Hay una ley de canje aprobada por el propio Parlamento cuando se canjeó la deuda en el 2005. Hay una ley de apertura del canje de la deuda que también votó el propio Parlamento. Hay un presupuesto votado hace 4 o 5 meses atrás por el Parlamento argentino con asignaciones para obras públicas, para recursos para las provincias y también una autorización de endeudamiento para el Estado Nacional de 110 mil millones. Va de suyo la pregunta. Si la plata que había en el presupuesto alcanza, ¿cuál fue la razón que el Parlamento autorizó un endeudamiento de 110 mil millones de pesos? Estarían todos locos los senadores y los diputados. Y no están locos los senadores y los diputados. Saben que había brecha de financiamiento y por lo tanto tenían que facultarlo al Poder Ejecutivo a endeudamiento. Estas cosas además, como le explicaba a los obispos, no son cuestiones, digamos, que puedan hacernos fijar posturas de convicción, posturas de conciencia. Entonces, no estamos discutiendo algunas cosas que seguramente, por lo que veo, va a discutir el Parlamento y que seguramente vamos a tener inclusive diferencias dentro de nuestros propios bloques respecto a temas que sí son cosas de conciencia. Acá estamos hablando de números. Acá estamos hablando estrictamente de cómo hacer para ser menos gravoso para los intereses de la República, cómo hacemos para endeudarnos menos, cómo hacemos para que la gente pueda seguir cobrando sus salarios docentes en la provincia, porque le podemos seguir mandando el incentivo docente, que le podemos seguir mandando el incentivo de la soja, que podemos seguir haciendo las obras públicas que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país. Estas son las cosas que creo. Y además, seguramente el Ministro de Economía que va a asistir al Parlamento, al Senado y a la Cámara de Diputados, el jueves, con su equipo va a poder explicar. Pero a lo que voy es al método, fundamentalmente, de cómo abordar esto. Entonces, yo creo que la primera cuestión sería que se respeten la Constitución y los reglamentos. Esto está claro. O sea, el caso de tener que ir a la justicia para que sea repuesta la senadora Alperovich, Betty Roques de Alperovich. Realmente no tuvimos más remedio que hacerle, pese a que repudiamos la judicialización de la política. Pero cuando ya, o el otro día, yo no podía creer lo que estaba viendo. Yo tengo 12 años aquí, más lo de la provincia, que estuvieron discutiendo sobre un decreto que yo ya había derogado hasta las 5 y media de la mañana. Hay gente que además tiene realmente pocas cosas que hacer, porque 5 y media de la mañana discutiendo acerca de un decreto que yo había derogado, que la Corte Suprema, o sea, que el otro poder del Estado, hay tres poderes, el otro poder había declarado abstracto. Y el tercer poder, o primero, como quieran llamarse, estaba discutiendo lo que el otro había derogado y había declarado abstracto, realmente. Y cuando me contaron que habían entrado en la discusión, porque me llamó el presidente del bloque, sobre si era necesario o no dos tercios para insistir un veto, yo dije, bueno, no, estamos al borde del delirio. Esa es una de las partes que nunca se tocó de la Constitución. Pero la parte de que se necesitan dos tercios para insistir un veto, es también otra de las muestras, el carácter presidencialista que tiene nuestra Constitución. Asignar una mayoría supercalificada, la misma mayoría que exige para el acuerdo de un miembro de la Corte o para la propia reforma de la Constitución, para poder insistir un veto presidencial, revela, entre otras cláusulas, el carácter netamente presidencialista, o sea que, como les dije también a los obispos, puede haber mucha gente que esté de acuerdo con un sistema parlamentario, y bueno, discutamos entonces una reforma de la Constitución sin ningún problema, yo no tengo, estoy abierta a discutir una reforma de la Constitución, no quieren sistema presidencialista, quieren un sistema parlamentario, vayamos a una reforma constitucional. Pero mientras tengamos esta Constitución, que ya reformamos en el 94, y en la que introdujimos los decretos de necesidad y urgencia por un acuerdo entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical de entonces, cumplamos esta Constitución. Si la quieren parlamentaria, transformémosla, deroguemos la posibilidad de decretos de necesidad y urgencia, escuchado, no se necesita la ratificación de las dos cámaras, eso no es un derecho de necesidad y urgencia, si necesita la ratificación de las dos cámaras es un proyecto de ley.